¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer una ensalada muy fácil. Vamos a poner a asar estos tres pimientos. Una vez que los tenemos asados, vamos a pelarlos. Simplemente los hemos lavado y sin escurrirlos ni secarlos, los hemos puesto en esta bandejita con un papel de aluminio, el cual protege la bandejita. Y nada, 25-30 minutos, 240-250 grados, calor arriba y abajo, los hemos horneado. Los hemos dejado enfriar un poco y ahora los estamos pelando. Los dejamos enfriar para no quemarnos, lógicamente. Pues nada, los vamos pelando y los vamos poniendo en un plato. Bueno, yo he utilizado uno de cada color, pero podéis hacerlos todos del mismo color si os apetece. Vamos a aprovechar este tipo de pimiento mediano, todos del mismo tamaño, digamos, aproximadamente. Y simplemente vamos a hacer una ensaladita muy rapidita. Bueno, pues nada, una vez que ya los hemos pelado, ahora los vamos a cortar a tiritas. Mientras los cortamos siempre, pues si nos queda alguna pielecita o alguna semillita, pues lo vamos a quitar. Bueno, lo que os iba diciendo de los pimientos. Hacemos estos pimientos porque son de molla más gruesa. Entonces son ideales para asar. Con este tipo de pimiento se puede hacer, una vez que está asado, cantidad de elaboraciones. En plan ensalada fría o templada. Bueno, pues hoy es muy sencilla porque en realidad vamos a utilizar, nada, tres o cuatro ingredientes y ya está. Esto lo podemos poner en plato individual o en una fuentecita. Bueno, hoy como la ensalada era para dos, pues nada, solamente he utilizado tres pimientos. Vosotros podéis poner, asar todos los que queráis. Y nada, es muy fácil. De toda la faena que lleva esta receta, digamos, que no es una receta, es una idea que podáis poner en práctica. Pues toda la faena es pelar los pimientos, simplemente. Y una vez que están pelados, los dejaremos un ratito para que cojan todos los sabores antes de comer. Por supuesto, si echamos el aceite es para ir directamente a la mesa. Ya sabéis que el aceite en el frigorífico se enfría y se solidifica. Con lo cual, luego habría que estar un rato para que el aceite vuelva en sí. Y nada chicos, esto es una mollita de bacalao inglés. Se llama así. A veces es bacalao inglés verdadero y a veces no, pero bueno. Esto ya, pues mira, yo he utilizado media tirita. Esto lo soléis encontrar en los refrigerados en los supermercados. Y nada, una vez que ya tenemos los pimientos a las tiritas, le ponemos un poquito de sal. Y luego ponemos el bacalao por encima porque este bacalao es salado. Luego simplemente vamos a picar un ajo. Y también lo vamos a poner por encima. ¿Qué os gusta más picadito, menos picadito? Bueno, yo simplemente he hecho unas laminitas de ajo. Ni muy finas ni muy gruesas. Y ya está. Como veis es un primer plato estupendo y muy sencillo. ¿Qué hacéis más cantidad y os sobra? Pues oye, también podemos hacer unas tostas. Simplemente cogéis el pan que os guste, ya tostado, o lo tostáis vosotros. Y simplemente lo ponemos encima con un poquito de aceite. Os quedará genial. Pues nada chicos, hasta la próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!